No se puede saber qué especie se prende del anzuelo, argumentó la diputada panista Katia Bolio, en defensa por presumir en redes sociales la depredación de especies protegidas por las leyes federales. La diputada Katia Bolio, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, aclaró que las especies como mero y pulpo que capturó no fueron para comercializar, sino para consumo de su familia. A pesar de que borró su publicación tras los ataques por violar la veda del mero y el pulpo, la panista usó su misma cuenta de Facebook para dirigir un comunicado a la Comunición Pública, donde aceptó violentar las leyes federales de la protección de especies marinas. Katia Bolio dijo que aceptará la sanción que le imputen las autoridades por violar las leyes ambientales, por capturar especies en tiempos no permitidos. Tras aceptar públicamente cometer un delito federal, ahora queda en manos conocer si las autoridades procederán conformar la ley, por capturar especies protegidas, o por ser diputada se mantendrá en la impunidad. ¿Usted qué cree?